La elección del 28 de noviembre culmina con un gran acto cívico, la campaña electoral. He aquí a algunos de los líderes de las distintas fracciones políticas en el momento de sufragar. El señor Martín Estrueba, presidente del Consejo Nacional de Gobierno. El señor Barbato, candidato al Consejo Departamental. Y el señor Lanza, candidato al Consejo Nacional de Gobierno, ambos de la lista 14. El doctor Juan Andrés Ramírez, líder del nacionalismo independiente. Vota Daniel Fernández Crespo, que encabeza el movimiento popular nacionalista. El fundador del socialismo en el Uruguay, doctor Frugoni. Eduardo Rodríguez Larreta, titular del movimiento de reconstrucción blanca. El doctor Juan Vicente Chiarino, de la Unión Cívica. Luis Alberto de Herrera, el veterano caudillo del partido nacional. El doctor Alberto Subiría. Y el señor Luis Valleberres, primeros titulares de la lista 15 al Consejo Nacional de Gobierno. Pocas horas después del escrutinio, es evidente el triunfo de la lista que encabeza el señor Luis Valleberres. Los múltiples partidarios de dicho sector se congregan frente al cuartel general de la 15, vivando entusiastamente a su líder. Nos trasladamos a la residencia particular del señor Luis Valle, quien en la serenidad de su hogar y en compañía de su señora esposa, su señora madre y sus hijos, Jorge, Luis y Matilde, nos hace las siguientes declaraciones. Me dirijo al país a través de los noticieros nacionales, felicitándonos todos por la extraordinaria fiesta cívica del último domingo, en que el Uruguay dio a América una nueva prueba de su cultura y costumbre democrática. Ahora, para afirmar estas conquistas políticas, es necesario que todos luchemos por hacer grande a nuestra República. Y lo hemos de conquistar principalmente, trabajando y disciplinando nuestros esfuerzos. El presidente del Consejo de Gobierno, don Luis Valle Berres, y el consejero doctor Subiría, llegan a la Casa de Gobierno. ¡Gracias!